Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En estos tiempos en que tenemos que interesarnos todos los dominicanos con una ocurrencia electoral democrática mayoritaria que ocurrió en los Estados Unidos de América. Que tenemos que recordar que eres nuestro principal socio comercial y también que incide en la vida de los dominicanos de todos los colores por la población de dominicanos que tenemos en ese territorio. Y nos explicamos. Ha ganado unas elecciones históricas por su cantidad de apoyo en los 52 estados de los Estados Unidos de América. Donald Trump, el expresidente Trump ha ganado ese proceso electoral con un apoyo mayoritario grande, apoderándose del Senado de ese país. Dicen también que de nuestra Cámara o de su Cámara de Representantes, también de todos los poderes que ese pueblo norteamericano que tiene el derecho de escoger y de elegir libremente decidió mayoritariamente como hacía tantos años que eso no ocurría. Es decir, la magnitud de este éxito electoral del expresidente Donald Trump que lo ha logrado. En la República Dominicana, un perturbado, como lo es el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, escribía diciendo que Donald Trump era un político liquidado que ya no iba a poder volver a la presidencia de los Estados Unidos de América. Aseguraba él como un analista político diciendo que Donald Trump ya estaba políticamente rechazado porque estaba ante las barras de la justicia respondiendo a acusaciones que no le darían la oportunidad a ese pueblo a votar por él mayoritariamente. Y ha ocurrido nuevamente que Leónel Fernández Reina es el perturbador que está perturbado en poder entender cuando los pueblos mayoritariamente, como acaba de ocurrir en Estados Unidos, votan y escogen al gobernante que desean. Y en este caso han repetido con Donald Trump. Pero ha quedado allí. Ha habido una derrota grande que en muchos años de existencia el Partido Demócrata de los Estados Unidos no la había recibido. Hoy habemos muchos dominicanos como yo muy contentos con el triunfo en los Estados Unidos de América de Donald Trump. Nosotros preferimos siempre al Partido Republicano. Los demócratas siempre andan buscando intervenciones militares como la que hemos sufrido en la República Dominicana. Pero además los republicanos nos entendemos mejor con los latinoamericanos, nos dicen ellos, con sus hechos. ¿Y qué ha pasado? Que ese voto de los latinoamericanos fue el que ayudó al éxito tan grande electoralmente de Donald Trump. No lo creían. Creían que la mayoría de los latinoamericanos iban a votar en contra de ese candidato. La verdad es que votar y escoger presidente en democracia y en libertad, esa es la garantía grande que tiene el mundo hoy cuando países democráticos como los Estados Unidos de América se enfrentan candidatos de dos partidos y luego terminan entendiéndose como lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Jack Biden, que de ahí llamó a la unidad y al entendimiento y diciendo que él estará en la toma de posición de Donald Trump como manda la ley. ¿Cuántas esperanzas tenemos en el mundo cuando se vive en democracia? Y esa democracia es a través del voto libérrimo de cada ciudadano que escoge al presidente que desea. Eso ha ocurrido en los Estados Unidos y en este caso nosotros muy contentos que ha sido con Donald Trump. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será nuestra ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. AEROMUNDO AEROMUNDO